¡Gracias! ¡Ozón! ¡Dizón! ¡Ozón! ¡Dizón! ¡D! ¡É! ¡Oy! ¡O! ¡Un! Chorayate, ojo, ojo kore, namas kore, chorayate, alum, degram, otakai, ojo, 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 oj, ojo, ajo, ojo, kol, mojo, odbira, moja, moja, buru, ojo, ojo, kojo, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 8. 10. 11. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 20. 20. 21. 22.